En Viena hay diez muchachas, un hombro donde solloza la muerte. Hay un bosque de palomas disecadas, hay un fragmento de la mañana. En el Museo de la Escarcha hay un salón con mil ventanas. Ay, 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 toma este vals, este vals, este vals con la boca cerrada. Y en Viena hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Ay, bendigos por los tejedos, hay frescas guernaldas de llanto. Ay, 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 toma este vals, este vals, este vals que se muere en mis brazos. Y este vals, vals, este vals, este vals de sed de muerte y de coñac que moja su col en el mar. Porque te quiero, te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños. Soñando viejas luces de Hungría por los rumores de la tarde tibia. Viendo ovejas y líneas de nieve por el silencio oscuro, oscuro de tu frente. Ay, 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 toma este vals, este vals, este vals de cintura quebrada. Y este vals, este vals, este vals de sed de muerte y de coñac que moja su col en el mar. Y este vals, este vals, este vals, este vals de sed de muerte y de coñac que moja su col en el mar. En Viena bailaré contigo, con un disfraz que tenga cabezas de río. Mira que orillas tengo de jacintos, dejaré mi boca y entre tus piernas. Mi alma en fotografías y azucenas, en las ondas oscuras de tu andar. Quiero amor mío, amor mío, dejar violín y sepulcro las tintas del vals. Quiero amor mío, amor mío, amor mío, dejar violín y sepulcro las tintas del vals. Y ay, 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 ay. Toma esta vals, esta vals, y esta vals, y esta vals, y esta vals que se mueren mis brazos. Y ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos De sí, de muerte y de coñón Que moja su cola en el mar Porque te quiero, te quiero, te quiero amor mío Porque te quiero amor, 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 Amén. ¿Qué ha pasado? ¡Gracias! ¡Gracias!